Si chicos, nuevo video de Digital Circus, tenemos a Pumni y Kinger separados por un calcetín, que es esto? Dice Kinger Special Place, vamos a verlo, muy bien, ah que linda canción Y tenemos a Kinger con una cosa para agarrar una mariposa Pero de repente, que es esto? Ala, agarró el chipote chillón y le dio a Pumni con todo Ok, ah que original es esto, son los, ok, son los artículos de Digital Circus Pero interactuando entre ellos, vean eso, el Kinger Ah, todavía, me está acordando del capítulo 3 Que está mal, dice, que está mal, un calcetín Un calcetín, este, no inventes, la esposa de Kinger, no me lo esperaba Es el calcetín de la esposa de Kinger Wow, no inventes, que es esto? Ok, dice, o sea, están recordando de la esposa de Kinger y le dice, no ¿Cómo voy a poder usar las calcetas? Y pues me recuerdo a mi esposa, no inventes No tienes piernas, le dice, no tienes piernas No hombre, no hombre, no inventes Que pasados con este video Y luego Pumni que dice, ok, puedo, puedo usar yo uno de ellos en vez de ti Y dice, ah que, se transformó y ahora va a entrar adentro del calcetín No inventes, no inventes, que es esto? Ala, ahora está Kinger dentro del calcetín, abstraído Mira Pumni No inventes, le está saliendo el personaje también El que vimos en Digital Circus 3 Wow, hola, ahora lo va a perseguir, no inventes No inventes No Dice, hola, Ángel quiere que tú compres esto Ah, ok, mira Son los nuevos chicos Eh, las nuevas cosas que vende Digital Circus Todos los nuevos artículos Y la verdad, estaría increíble apoyarlos Ya que pues de eso, de eso vive la serie Y vean, ¿qué es eso? Algunos de los calcetines en color rojo y morado No inventes Ah, Kinger, no inventes No inventes Y la, pues la, eso creo que ya la analizamos Es una, ah, mira, caminan Es una libreta y Órale, tiene Stone Motion Y Bigger Sad Jester, ok Y aquí tenemos a Pumni Que la puedes abrazar Uy, está bastante grande Vaya, la chamarra está bien pro Bien pro la chamarra Mira eso, está bordada de Pumni Y pues son los personajes pequeños De Kinger y Zobel, ¿no? Wow, está bastante pro Y el nuevo Que brilla en la oscuridad ¿No? ¡Ahora que se le quita la cabeza! ¡Ala! No inventes Ahora sí, dice Vayan a la tienda Y compren nuestros productos Se llama Ángel No inventes, dice Lo hace feliz, ¿no? Y si no se va a enojar ¡Wow! Increíble Gran trabajo ¡Uy! ¿Qué es eso? Y bueno chicos Me metí a la tienda Para ver cuánto costaban Los nuevos artículos Aquí tenemos a Kinger Keychain Plush Y vale 295 pesos Ha de ser una cosita Así pequeña Vean Pero hay otras fotos Aquí está también de espaldas ¡Wow! Está bastante pro Y lo podemos poner En donde queramos Y también le añadieron Las mariposas ¡Wow! Vean esto como si fuera El color Y todo como si Kinger estuviera Tranquilamente posado Sobre un edredón De en forma De mariposas ¡Wow! Y aquí dice que es De algodón Y la forma de comprar Puede ser por Esta cosa que Es Shop Pay No tengo idea Que es Bueno y se alcanza A ver ahí Pero bueno Este acá abajo Podemos ver las calcetas Este es el que me llama La atención Vean esto Estas fueron las que vimos Y también valen 295 Y podemos ver O seleccionar Los pares O sea Aquí lo más que no sé Si sea El ambas O O sea A ver Rita Checo Es Bueno Tenemos los calcetines Que son de color rojo Y de color Morado Dice Este item Son pre-order Ok Todavía no lo tienen Y es como un Pre-lanzamiento O sea Si te gusta esto Lo puedes comprar ahorita Y empiezan a mandarlo A mediados de octubre Pues ya estamos A mediados de octubre ¿No? Dice No fit Ah ok Dice No fit Pixguay Sorry O sea Que no tienen Este Fotos de alguien Que se las puso O sea Por eso ponen Pero no te preocupes Dice Te podemos ayudar A imaginar Cómo serían Imagina si te las pones Y algo Terriblemente Le pasara A tu pie Nada No inventes Dice Also wear War Ah ok Que son como Como calientitas Es lo que dice Each order comes with both parts Ah ok ok Si era la duda que tenías Y cada orden viene con E incluye un par de calcetas de color púrpura Y un par de red socks O sea que Así como viene la imagen Y aquí tenemos la libreta Que vimos también Que cuesta 295 pesos Y aquí tenemos a los personajes Como si estuvieran Caminando Cada vez que cambias de hoja Y vean esto Pues si Es una Tal cual una libreta Que puedes usar Y está bastante llamativa La verdad Es de raya Verdad Si es de raya Y pues aquí tenemos A los personajes Bastante pro Por cierto También el que vimos Está Kinger Vean Está bastante padre La verdad Miren La verdad Es que debe estar Una figura Se ve como lisa Se ve bien pro Esta imagen Y viene en su caja Vean esto Como si fuera Un De los Como se llaman De los que compró Pulpín La vez pasada Y vean Está muy padre Mentalista Mentalmente estable No es cierto Y luego también está Por acá abajo A ver déjenme ver En donde quedó El otro Que estaba Que estaban Estaban Este mero Sobol Vale 500 Ah por cierto Espérame La anterior ¿Cuánto costaba? Ya no vi Ya no vi Cuánto costaba Ah bueno Vale lo mismo 590 Kinger Animates Y también Sobol Cuesta 590 pesos Y vean También incluye Su cajita Ah Este se ve bastante Padre Los colores Esto Esta figura De estar bien pro Aquí está la cajita También Y viene Sobol Figura Y viene como Lo que es Bueno viene aquí Algo que no se puede Pronunciar O sea como que Está enojado No inventes Otro de los productos Que está bastante Padre Es la chaqueta Vale 1181 pesos Mexicanos Y creo que aquí Tenemos Aquí si tenemos Al modelo Aquí Este modelando La chaqueta Vaya que Los colores Son los tradicionales De Digital Circus Y nos recuerdan Que está grabado De Pumni Y aquí vienen Todas las medidas Por si te gustaría Comprarla Pues aquí están Todas Dice que 55% De algodón Y 45% De poliéster Y pues vienen Un buen De Vaya que si Tienen en todas Las tallas Entonces Pues estaría Bien padre Para ahora En regalo De navidad Pues claro Que estaría Eso es un buen Regalo Y aquí tenemos Los demás productos Lo que es La bolsa De Kinger Y este Kinger Que ya también Lo habíamos Este si lo habíamos Analizado En uno de los videos Aquí abajo Son los Animes Esos son los Personajes pequeños Que Available to Collect Que también Ya habíamos analizado En un video Que te voy a dejar Aquí Y también Los bestsellers Lo que más Se ha vendido De ¿Cómo se llama? Aquí de Este Digital Circus De la tienda Es el Pumni Plus Y el Jax Plus También el Gumingo Plus ¿Por qué? Pues porque fue el que se Pues ya sabes Que le pasó al NPC En el capítulo anterior Y también De este lado Tenemos a Pumni La figura Como la que vimos De Kinger Este Este es como La hora Pero la de Pumni Y aquí tenemos Los llaveros Y estas chamar Digo Estas sudaderas Están increíbles Ponme en los comentarios Si tú has comprado Algo de Amazing Digital Circus Y No te olvides De suscribirte Porque Noticias de Digital Circus Están por llegar Nos vemos